Durante los meses de julio y agosto, una cadena de tiendas de conveniencia continuó con su programa de redondeo a favor de la institución de asistencia privada Caritas Mazatlán, logrando una aportación recaudada gracias a los clientes de poco más de $354,000. El padre Rafael Martínez Gallardo, fundador de la institución, dijo que el dinero recaudado será destinado a fortalecer los 14 programas que ofrece. Destacó que Caritas Mazatlán cuenta con consultorio dental, psicólogos, médicos generales, laboratorio de análisis clínicos y el programa estrella albergue del peregrino, entre otros. Para este conducto damos las gracias a todos los clientes que a través de sus donativos pueden ayudar a que la institución Caritas pueda llevar a cabo los 14 programas que tenemos. Laboratorio de análisis clínicos, dos consultores dentales, tenemos también consultorio de medicina general, psicólogos, nutriólogos, tenemos la cocina o el comedor. Entonces son programas que tienen mucha demanda en la comunidad. El programa estrella, como bien saben todos, es atender al peregrino, les damos hospedaje, alimento, ropa, atención médica. Alberga del Peregrino recibe diariamente a migrantes que van de paso en busca del sueño americano y también a personas que fueron deportadas del país vecino al norte. Martínez Gallardo indicó que principalmente se reciben a hombres procedentes de Honduras. Tenemos 10 personas, 6, entre 6 y 10 personas. Estamos hablando de que por mes son entre 150, 200 personas que estamos atendiendo. El gerente de distrito de la cadena de tiendas de conveniencia, Julio Valdés, durante su mensaje, dijo que el dinero aportado por los clientes son centavos que de manera colectiva logran un importante fin. En este sentido, Griselda Zamudio Valles, presidenta del patronato de Cáritas IAP, agradeció a las personas que hicieron posible que se recaudara esa importante aportación, aunque reconoció que hay personas que no creen en este fin, las invita a que se involucren para que constaten que este programa sí es efectivo y se logra apoyar a las personas que más lo necesitan. La institución, además de requerir aportaciones económicas, tiene una fuerte necesidad de que la gente done ropa para caballero, como pantalones de mezclilla, camisas, sudaderas, ropa interior, además de calzado. Con imágenes y edición de Raúl Conde, informó para las Noticias TVP, Adriana Tirado.